Me dijo que me quiere decir algo importante, ojalá que sea algo importante, porque siempre tiene algo que decimos, ojalá que sea algo bueno. Por favor, es que yo no quiero que tú te sientas mal. Es que nos vamos a casar, yo no quiero que tú te sientas mal. Yo me voy a sentir mal por eso, porque nos vamos a casar pronto. Tú te creces conmigo, amo, no te pures, casate conmigo. Es que yo no quiero seguir contigo. ¿Cómo así que tú no quieres seguir contigo? No. ¿Pero cómo vivir? ¿Y por qué? Yo me siento mal diciendo que yo no quiero seguir contigo. ¿Pero por qué tienes que estar conmigo? Que ya no me gusta. ¿Tú sabes? Tú sabes que yo te amo y tú me prometiste a mí estar contigo, orame una promesa. Tú no puedes venir con eso ahora, mi amor. Es que yo no te... Ya yo no quiero nada contigo. Tú no me hace falta... Mira, yo hablaba mucho contigo antes, pero ya a mí no me hace falta ni hablar contigo. Yo encontré alguien que me trata mucho mejor que tú y tiene más dinero y me puede dar lo que yo quiero. Porque yo te lo supera a mí. Tú no tienes dinero. Tú trabajas por allá, por favor. ¿Tú tuviste el valor de tener otra persona estando conmigo? Yo no sé, yo no tengo que darte explicaciones a ti. Entonces tú fuiste capaz de tener otra persona estando conmigo, ¿verdad? Yo no tengo que darte explicaciones, te lo dije. Entonces se terminó prácticamente en dos. Es que ya... Es que ya tú no eres como antes. Yo no te quiero. Ya, yo sí... No te quiero. Yo quiero a otra persona. ¿En serio? Pero en serio, ¿tú quieres a otra persona después que nos prometimos a mano y hasta el infinito? ¿Entiendes? Tú estás llorando. Sé que tú me amas, oye. Que no. Sé que te amo también. Yo estoy llorando de por qué me dicen entrar una página en el ojo. Yo no te quiero. Oye, en verdad. En verdad, tú eres la mujer que me gusta y tú no sabes. Yo también me gusta otro hombre. No te quiero. Me gusta trabajar muy bien. No, tú tienes que estar conmigo. No, no me hagas eso. Dime. pero y de este tipo yo tengo un novio de Guillermo desde cuando desde cuando? yo soy de a ti que yo a él lo amo pero 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 tú te vas a contar de persona tanto conmigo? yo no estaba tanto conmigo pero dame llamo mio esta bien oíste esta bien no le para yo tengo que superar oíste esta bien esta bien me dejaste yo no se que lo que te hace con ese pan ese pan no te va a dar nada a ti yo no me quiere parar con ese no loca ya yo terminé con él que yo no lo quiero y esta con el parque junto con él ahora mismo? pero que era dejando lo que estaba él y yo no quiero nada ya no mi amor tu no puedes estar así tu tienes que jugarte a quien que este de lo que tu te mereces yo le dije a este que no quiero nada a ti pero tu así con ese pan a ti no yo le dije que yo no quiero nada con él y yo terminamos ya yo espero que si porque tu estabas junto con él ahora mismo yo no estoy relajando yo no estoy relajando vamonos para la casa ahora tranquila que tu y yo en la casa hablamos tu sabes algo muy interesante claro y que es lo que le pasa al Moreno? el enemigo y de todas las amiguitas a ver que es lo que te pasa? vamos a ver que es lo que le pasa con él? que es lo que le pasa con él? yo le he dejado loco me voy a dejar lo que le pasa con ella tengo una reunión ahorita de trabajo, tú sabes, entonces tenemos que hacerlo rápido no sé por qué, no sé, como que no quiere estar conmigo, porque hay otra persona ahí la vi un muchacho ahí, ese señor, yo quiero la persona ante la misma el niño se me parte el lado porque él y yo prometimos está siempre, entiendo, en el mundo, en la mano, entonces ya no, es que ella no quiere estar contigo, es que es por amor, ella no quiere estar contigo por vanidad porque tú tengas dinero y te disque bacán, no te lleves de eso, buscate una mujer que te valore y de todo, porque tú te vas a poner bien con Dios, tú te vas a superar, llévate de mí, agárrate de ahí todo es que ella me gustaba, loco sí, pero buscate una que te valore, ella no quiere estar contigo, ella no quiere estar contigo es por el dinero y por, dime tú, porque tú no lo tengo, yo no lo tengo tú te vas a valorar con Dios, tranquilo, no lo es para nada para todo, hermano, gracias, bro mami, mira, aquí es que yo vivo pues sí, mami, como te sigas diciendo en tu futuro tú sabes y tú tienes que estar con alguien que te ayude a progresar y eso para no trabajar tú sabes lo que trabaja ni trabaja cuando una vez trabaja y tapando goma oye eso tapando goma dime que te va de una gente así que lo que chiripeas se gana algunos 200 300 al día de nada cuando viene a ver nadie sabe lo que hace con ese dinero no me amorel no un chamaquito que así pero es que ya yo no estoy en ello está bien está bien yo espero que sí pero tú sabes yo tengo que tengo que irme porque tengo una reunión como usted venía diciendo y tú sabes cómo vamos 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 a lo rosario pasa por aquí venga te quiero contar algo por favor si es algo que me pasó ahora mismo está todo está aquí en el parque dale para cada vez frente frente a la iglesia si yo estoy para cada vez para todas bien 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 un poco bien cuéntame lo que te está pasando lo que pasa que ella ya terminó conmigo sabes que yo primeramente que yo contaba contigo para contarte todo esto entonces la persona que yo me lo prometí con ella me dio banda por el novio vino su novio y ella abrazó delante de mí no te preocupa porque como quieras una mujer adecuada para ti es una mujer muy interesada lamentablemente lamentablemente el cárcel lamentablemente el cárcel ya lo que le costó el dinero la vanidad de verdad que no y pensando en otras mujeres que valen la pena que de verdad darían todo por ti puede ser que tú consigues una mujer mucho mejor que ella que vas a la persona déjame aprovechar este momento ya que tú estás solo y que ya tuviste la clase de persona que tenía a tu mano y yo quiero confesarte de verdad que tú siempre me has gustado el momento de eso conmigo no lo esperamos en este momento yo sé que somos amigos pero uno lo manda en el corazón tú sabes no, no, es verdad que yo no tengo que ver conmigo sin eso y quiero ser todo química contigo, tú sabes no, pero yo no quiero conmigo sin eso, yo casi la primera relación ahora mismo y yo no quiero pasar de nuevo por lo que pasé, ¿entiendes? sí, pero tú lo puedes pensar, piénsalo, ya verás que todo va a salir bien y que te irá mucho mejor con una mujer como yo está bien, está bien, pero, está bien, pero, o sea, pero todo es muy gracioso en verdad, déjame ir a la casa que no me siento bien y yo te escribo ahorita venga para que nos pongamos en el lado de una baña es muy bonito gracias estaba diciendo, tú no vas a hacer nada con ese tipo ese tipo no te va a ganar de lo que tú necesitas tú te imaginas que un día tú él te ha dado puesta con algún día en su vida, nunca dime tú estás cuándo, como hace 200 pesos tal vez al día y con eso sabrá Dios lo que él hace, cuando una vez se lo fuma como pensé yo y él no te va a ganar de lo que tú necesitas no, pues yo sé que él no es de nada, tú sabes que él no fuma ni nada pero... es lo que puedes sentir, mi amor buscar a alguien que te dé lo que tú te dé lo que tú te mereces, tú sabes hermana y eso no hizo ver el que está allí ¿qué? y ese tipo con el que ya está ahí ese parece como que ella es pelota tú sabes pero ese tipo está ajeno no, pero se ve bien oye, vamos a regresar para que él tenga una idea vamos para allá, vamos no, no, espérate, amor para que él se vaya sí, pero vamos cuando él se vaya, espérate sí, pero cuando él se vaya espérate entonces no, así no podemos mi amor, ya tú sabes te voy a dejar tú sabes que yo estoy muy ocupado y tengo muchas reuniones de trabajo tengo que irme ya tú sabes porque cuando viene a ver ella, mi amor se va porque tú sabes que a ella le gusta mucho súper bien pero déjala la vamos a trabajar vamos a estar mirando muy bien ¡Felicidad! 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 ¿Cuándo estás? ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡No me dé ese golpe! ¡Eso es tuyo! ¡En serio! ¡No! ¡No, no! ¡Tú estás relajando conmigo! ¡Y el rugidor! ¡No se está tomando allá! ¡No estás ya loquito! ¡No! Yo no estoy con él que él no me da nota realmente porque es ese tipo así de que dedique bueno mi amor yo siempre te lo aconseje siempre te lo dije que es lo mejor que a ti te podía pasar en la vida es agotarse loquito porque eso era un ruido mi amor que si a ti te daba una fiebre una seta menos fiendes cinco no te lo iba a poder comprar tú te acuerdas mana el loquito que yo tenía mi hija pero yo tenía un ruido y miento arriba que estaba que parecía que te va a botar mira en verdad tú está bien y hoy es el tipo de chamacita pero hoy se ve que estén en vez de el del tipo porque mira yo voy a ver qué tal quiere pero mira lo mejor que te pudo pasar fue botar ese ruido mi amor mira tú ver el cambio que tú vas a dar pero tú lo trataba bien ahora un ruido no mi amor porque aquí imagínate si es tu novio yo tengo que respetártelo no puedo tratarlo de otra manera porque es que es que tú y yo somos bueno mana cuídate cuídate mucho mira tenemos que ir no esta niña se tiene que arreglar la suya yo tengo que ir a retirar una tarjeta de crédito de mi nuevo novio tu sabes porque mi amor estamos en otros niveles porque es que hay niveles andamos de otra vaina mi amor mire usted mana vámonos a la blanca bye no 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 No, 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 yo también. Mmm, está bueno. No, como tú, mira, cuando tú me dices que estás bacano, en verdad. En verdad, gracias por estar ahí siempre apoyando, ¿me entiendes? Para soltar la pareja, cuando se necesita, ¿me entiendes? En verdad, en verdad, tú sabes que yo te quiero, pero, en verdad, quiero estar contigo. Yo con esta familia contigo bien, ¿me entiendes? Sin importar lo que digas ahora de mí. y este trabajo tiene uno demasiado ocupado no pueden juntarse ya con los para mucho pero no hay que seguir resolviendo mientras tanto la mujer lo que hablamos de la mujer como tú sabes que no con las mujeres 1 con las mujeres porque decimos que no le gusta hablar de ese tema de la mujer pero está bien está pesada estamos bien hasta ahora que se quiere como tú llegas a decir que tenemos tú no respeta que todo lo ando con los una relación de año que tenía por él porque él me dijo que iba a buscar algo mejor esto puede un día yo voy a dejar con su león está bien hablando con ella resuelve mira mira si no te vamos a hablar porque tú y yo tuviéramos un día no quiere decir que tú y yo no vamos a casar tú sabes que fue cosa de un día allá pasado en serio tú me estás diciendo en serio por favor dime que tiene una broma esto fue cosa de una noche mi amor ya ha pasado mi amor ya ha pasado mi amor lo que hace uno por la vanidad mira yo dejo una relación de años por estar con este tipo que lo que quería usarme ya me usó estuvo conmigo por las veces que quiso y de que me amaba y mira ahora ahora no estoy ni con él ni con el otro el otro debe estar con alguien mejor pues mi hermana mira el motor que mi esposo me compró que motor no me amó no mi amor lo que pasa es que el motor mi amor se le dañó se le dañó la bujía y se le están arreglando tiene cuatro días el taller porque el muchacho estaba de rumba llegó de una piscina mi amor que pasa mi amor y eso lo agrimonio mujer y que fue y tú no ves que yo estoy partida loca por dentro ay no mi niño te fue el tipo el tipo ay que mi amor que te amo el que ustedes me estaban aconsejando ay mi amor que no dejara el rullido este porque ay pero te digo que no dejara el muchacho que ese muchacho se iba a ser licenciado y que estaba pagando su universidad pero tu mi amor es que tu tienes una ambición así no mi lamentablemente mi amor te lo dije te dije si o no que ese tipo es mentón de esquina con una chamaquita de vacina mi amor ese tipo pero tu me dijiste a mi que existe el mejor peor no 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 mi amor yo te lo dije bien a ti verdad yo te dije a ti mire ese tipo la mujer es como los pantaloncillos que no se las pone dos peces o sea él no usa una mujer dos peces mi amor yo lo siento mi amor lo que me da es él me decía no que yo te amo que mi amor que el diablo yo no te dejara pagaron un parterito tú le creiste ay mi amor mira te brillaron te brillaron y ahora que tu vas a brillar y te brillaron espérate déjame decirte él estaba con un amigo allá abajo entonces yo le dije voy y los saludo me saluda con una ignorancia y me hizo como quien dice o sea no había mucha gente pero yo fue así como una vergüenza lo que yo tenía avergonzada te dieron tu anda mi amor bueno mala tú te iría a brillar y te brillaron yo lo voy a repetir yo lo voy a decir a ustedes cuando ustedes tengan un son a ver si no no se llevan ni que de apariencia la apariencia no nosotros sabemos mi amor que hacer yo te lo dije a ti mi amor que no votara el morenito pues que te iba a poner bien un duro cuando así te era licenciado pero tú no mi amor porque tú querías estar allí para acá espronteando me llevaste de la apariencia yo vengo a pedir a ustedes porque ustedes por lo menos no porque nosotros somos niñas de la verdad y la verdad que tú nosotras somos amigas tuyas mi amor ay mana tanto que yo te aconseje a ti bueno miro mira loca si tú te hubieses llevado de mi mira no te pasa pero ya ustedes me están matando ustedes mi yo pensé a ustedes nosotros te queremos y somos tus hermanas pero no tenemos que ir mira cuídate mi amor hasta ustedes se van ay pero me han quedado aquí y nos vamos a quedar aquí viéndote llorar como una margarita no mi amor yo lo siento pero está todo hablamos mañana mi amor vamos a ver gracias amiga dura vamos a comprar vamos a comprar vamos a comprar para mi para comprar para comprar que lo que es que lo que es que lo que es que lo que es tranquilo que lo que es muchachos un flow aquí a mi de la marmea si sabatiéndolo a él y que pasa que se te cae yendo por mi que dale el mío ¿sabes? por aquí no te cae de la calle o sea porque hay dinero y que yo no estoy ya yo no quiero nada contigo ya tú no me hace falta mira yo hablaba mucho contigo antes pero ya a mí no me hace falta ni hablar contigo yo encontré a alguien que me trata mucho mejor porque tú y tiene más dinero y me puede dar lo que yo quiero porque yo quiero superarme y tú no tienes dinero no trabaja por ahí ya papá no, no pasa nada un flow aquí ya me lo vamos al medio aquí un flow vamos allá claro vamos a poner entonces yo en algún uno ¿qué tú dices? preparado flow duro está todo en todo pero búscame una funda para echarlo búscame una funda para echarme una funda para echarlo porque no me voy a quitar vamos a salir aquí un besito de esta funda usaba una fundadora mi amor buscas algo ahí no sé vamos a poner esa fundadura vamos a ponerle pantalón de cuaderno dale dale tú tuviste el valor de tener otra persona estando conmigo ¿eh? ¿entiendes? yo no sé yo no tengo que darte explicaciones tú fuiste capaz de tener otra persona estando conmigo ¿verdad? yo no tengo que darte explicaciones te lo digo no le pares que el puerto es nada más aquí ya vamos a poner con un abrigo de esto duro ¿qué tú dices? con el chero con el chero con el chero con el hombre me haga eso dime ¿y ese? ¿y ese? ¿y ese? ¿novio de él? ¿desde cuándo? ¿desde cuándo? yo soy así que yo a él lo hago pero, pero, pero ¿tú te lo acuerdas que se lo está dando conmigo? yo no estaba conmigo yo no estaba conmigo está bien está bien está bien no le pares yo tengo que superar está bien está bien me daste para, para 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 que mucho trote ya como vengan allá como vengan allá como ponen como vengan allá ese mismo, ese mismo así mismo ¿cuál es ese mismo? mi amor, tú un troquete lo te vas a coger como vengan a coger entonces ¿qué es lo que? prepáramo eso una funda ya veneno ¿cuánto es eso? que aquí está todo que aquí está todo no, no, no me voy a poner ese flot aquí mismo tranquilo no le pares no le pares a eso ¡otra! mi amor ¿qué es el flot? sí, mi amor ven, ven vamos a hacer alguna cosa sí, sí echa todo echa todo ¿eh? hay un baño aquí pues no cambia sí, claro, claro vamos a hacer un loco sí ya mi amor ¿cuánto es eso? bueno, tiene que salir así calado ¿cuánto es eso? ¿cuánto es eso? ¿cuánto es eso? sí, mi amor paga todo ahí ahí está todo sí, mi amor vamos a hacer esto no, no, no no, no yo lo he aprendido yo ahí, tamo no, no, no sal, mamá ¿eh? sal, mamá sal ¿qué es lo que es? ya, pues tú sales de del kilo tú sales de del kilo tú estás duro, no, no no, no la planta tuya está dura también tú me quito ¿estas todo? mira, desde todo no, no ya me regalale dime el peso a ella ¿en verdad? sí porque estás tú ya no mira, tú te pones el peso no, que dás, te la trino, gusto no, mira, eh que te cuide ella bien que te arrebatan por ahí mira, hazla con lo de la ropa de no ya ya sí, claro para llevármelo papá claro, pero, pero, mi amor te cuidaron de cosas ¿qué es lo que estamos todos? estamos chulos no, mi amor no, mi amor no, mi amor no, mi amor mi amor patrón andamos a un break y he comprado un jugo de afuera perdón está bien, pues un minuto ya que tenemos mucho trabajo hoy está bien mi amor déjame, dame un segundito cólame aquí déjame entrar a la niña en el frente ah, ¿qué te voy a investigar? mi amor, lo que tengo en los poloches ah, de los poloches ¿qué te dijiste? sí, mi amor, personalizado perdón, mi amor tengo espera aquí sentado mi amor mi amor, la llena de ahí vamos a ver dale, vamos a ver como esa planta mía como esa planta mía ¿qué? yo quiero que sí oye, oye, oye yo quiero que sí él me estaba abusando de todo y yo estaba no, no tengo que ver con eso no, no tengo que ver con eso cuando, cuando quise estar contigo que le di todo por ti que, 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 que dijiste que yo te decía que no iba a superar tú no me hiciste caso, ¿entiendes? ahora, ahora tengo una mami que está más buena está más dura que tú, ¿entiendes? y entonces tú quieres volver no, ¿tú no le ves? pero ¿no crees así? tengo que volverte así porque tú no quisiste estar conmigo en la mala ahora quiere que estoy coronado vaya en la cara oye, oye, yo no tengo tiempo para ti en verdad en verdad ella de nosotros murió de nosotros murió ya tengo una mami chula que está más buena mira, mira ahí viene mi mami chula ya está la lluvia ya no, claro pero no me hable así es que no, es que no no le pare a eso no le pare a eso no me hable así no me hable así mi amor no, no, ella está hablando con ella no, está hablando con ella algo ahí del pasado es hablándole ella es prima de la mano mía entiendes el amor y el interés son dos cosas que van de la mano pero hoy es de dado nunca dejes a una persona que estuvo contigo en todos momentos por una persona que aparezca porque tenga lo material porque tú no sabes en qué te vas a meter y qué tan importante vas a dejar así que Dios te bendiga